Amigos bienvenidos a este nuevo gameplay Y ya la cagué porque era esa KR200 Y inicié con la Compaq Bueno aquí está el gran amigo Pro Bro Saludos Super Master Vamos a ver como le va Ya anda bailando el Charling Haid Vamos a ver como nos va Pues primero vamos a dejar que nos maten para poder cambiar de arma Y ahí está Tamalito UMD Abram Saludos Y pues ahora si vamos a cambiar de arma Ahora si iniciemos con la KR200 A ver como nos va con estos weones Ahí va uno A ver a ver a ver Quien va a ser el primero Y ya me chingaron este atalantado de Abram Ya rápido me trolleo Vamos 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 reinicia Rápido rápido Aparece aparece Camper 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 Caivir Camper Caivir Ay lo mate por camper Por camper 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 Vamos 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 Ahora vamos a campear nosotros No nos mate Camper 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 Soy camper Soy camper No es cierto Vamos vamos Por acá por acá Y andan bien bravas Porque Cuantas muertes llevan 6 El máximo 6-0 Pro bro Todo un master Con la KR200 Y Muera muera La me mataron Mi modo Mi segunda muerte Y tercera muerte Que digan Wow Que rápido Que rápido Me están matando Hay alguien aquí atrás Hay alguien aquí atrás Oh mate a Carlos Vamos 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Quien está acá Quien está aquí Vamos a campear 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 Caivir Los cavernidos Vamos Despierta Caivir Despierta Nomás no te vayas No te vayas Rápido 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 Vamos Aquí hay uno Oh Vamos Se me fue vivo Y Ah Me cuchillo Que vil Vamos 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 Despierta Aparezca 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 Vamos 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 No he matado Más que como a dos Creo Me está yendo Super mal Ah Otra vez Me mató A tres He matado apenas Vamos 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 Despierta Despierta Vamos Equipo Vamos Equipo 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 Ah Ya volvió a matar Ese Carlos Ah Vamos 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 Por acá Por acá Por acá Por acá Vamos Quien está aquí Ah Me mataron Vamos Vamos Bueno pues Vamos a empezar Con los saludos PS, Super King, igual Saludos bro, y ya Están usando los cuchillos arrojadizos Los cuales les dije que no usaran Ah, no me maten, no me maten, me estoy saludando Vamos, ah, ya me mató Carlos Eh, quien está también MSA, J Soto XD Y pues en mi equipo está Pro Bro Saludos también Super Bro, un gran, un gran master Eh Hataker Master también, super amigo De XPS UMD Víctor Moreno, saludos También bro Y Gabriel también Del clan Last, un gran amigo También, saludos bro Y pues el Noob que ven aquí En la línea esa blanca Que es Willowman, o sea yo Espero y Disfruten este gameplay Igual que los próximos que vienen Y los que ya han pasado Y pues vamos a Empezar a jugar Bueno A intentar jugar Porque Es difícil con Con estos Con estos masters Ah, ah Muérete Lo maté, lo maté, lo maté Tamalito muere Vamos, vamos, vamos Vamos a todo mi equipo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy muy lejos de mi equipo Ando 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 por otras partes Vamos, vamos ¿Dónde está? Aquí necesito Víctor Moreno Vamos a seguirlo A ver, a ver ¿Cuál es su estrategia de juego? A ver, vamos, vamos Vamos, vamos A ver ¿Cómo no está aquí? Está Ataque Vamos a seguir esto también Este no se quente Pero igual Está usando carga 200 Gracias Y Oh Corre, 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 corre Como loca Willow Corre, corre Te cargas Ah, me mató Kevil Vamos, vamos, vamos Y pues Pro Bro Está trolleando Lleva 33 5 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Y aquí está el Master Pro Bro Eh, vamos a ver Está de Camper Pro Bro Miren, así es como se ve un Un Camper y Pro a la vez Es una gran fusión Saludos Bro, saludos No te creas Es un Master aún así Aunque seas Camper Vamos, vamos, vamos Hay que seguirlo, vamos Bien, aquí está el Master Pro Bro Atacando Y su técnica no me sirvió Ya que me mataron Instantáneamente En cuanto En cuanto me vieron Ahora Creo que No me juntaré con Pro Bro Porque me matan muy rápido ¿Quién es este? ¿Quién es este? No le pego A nada Oh, 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 oh Vienen por mí Vienen por mí Seguramente Seguramente ¿Dónde están todos? Ah, me mató Carlos otra vez Y... Pues ahí la llevamos Más o menos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Dónde están? ¿Quién es mi VIP? ¿Pro Bro? Aquí está ¿Pro Bro? ¿Dónde está? Ah, creí que había alguien Aquí atrás De él Y... Como siempre No le pego Ni a las piedras Por más grande Que estén Y... Ahí está alguien Vamos a cubrirnos O campear Vamos, vamos, vamos Por aquí Vamos, vamos, vamos Aquí está todo el equipo Vamos, vamos, vamos Y... Puros cadáveres aquí Ay, acá vienen Acá vienen Acá vienen No me mates Chris Bueno, no me mudo Ya me mató Bueno, amigos Pues... Voy a agradecerles Pues de una vez También a todos Y pues como en cada video Pues gracias por Por ver los gameplays Oh, oh, oh Corre, 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 corre Ah, gracias por ver estos gameplays Y por participar en ellos También a los que juegan Vamos, vamos, vamos Ah, corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hay bien alguien, hay bien alguien No, están por arriba Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo estoy aquí de campeonato Que gay soy Sinceramente No debo hacer eso Ay, me va a matar Me mató Y pues ahí la llevamos 14, 13 Al menos llevo uno en positivo Vamos, vamos, vamos ¿Quiénes están por aquí? ¿Quiénes están por acá? Ahí está mi equipo, ahí viene Gabriel ¿Quién está aquí? Victor Ahí está Pro Bro Y aquí casi me mata alguien Y acá viene otro Ay, esos de aquí murieron fácilmente Junto al equipo Vamos, ¿dónde están? ¿dónde están? Bueno, ahí está maldito, parece el canguro Brinque, brinque Ahí está alguien, ahí está alguien Y no lo maté yo, no lo ganó Gabriel Ah, lo alcancé a matar Lo mató Caivill Ya casi se acabó la partida, amigos Ya casi, ya casi Y quedan cuatro minutos Es una partida rápida Parece que el modo VIP se sacaba muy rápido Oh, pues el equipo que nos tocó Es demasiado troll Uy, en la cabeza Ah, no supe si... Ah, sí, hijo Lo maté con el arma Pensé que lo había cuchillado Soy un maldito Le disparo, lo mato y todavía le corto la cabeza Vamos, vamos, vamos Acá viene alguien Ah, está maldito, está maldito, está maldito, está maldito Ah, bendiga, está maldito, me mató Vamos, vamos, vamos Deprisa, deprisa Sigo con una baja de ventaja Bueno, de diferencia A muertes y bajas Vamos, vamos, vamos Aquí están todos Oh, 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 oh Y ahí viene alguien arriba Aquí viene alguien abajo Y ya me mataron Bueno, ya saqué otra ventaja Otra ventaja Man, de cuatro Y cómo va el equipo Ya se va a acabar la partida Robro pues arrasó con todos Ahora sí 47-16 37-22 34-23 Y se acabó la partida Amigos Pues Gracias a todos Por haber participado en esta partida Y Pues Nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego ¡Gracias!